Y entrega ahí para Nervo, abren para Bella, Isihara ahora el que la tiene, Cruz Azul el que repliega, Isihara en el bailoteo, puede ir en el mano a mano, se puede quitar, ya lo hace el Piojo, va a sacar el servicio dentro del área, el balón para Geraldino, saque el disparo Luciano, el rebote le queda otra vez, disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡Gol del debutante Jeremy Márquez! ¡Y el Atlas, los zorros ya lo empataron a uno! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Vaya anotación! El debutante Jeremy Márquez, hace el gol del empate para el Atlas, y claro, todo es festejo, todo es celebración, en las huestes rojinegras, un zurdazo implacable, como vemos en la repetición. Es un gol por la salud, gol que beneficia con 10 cirugías de paladar hendido, a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN. ¡Triquitrácatelas! ¡Qué golazo! ¡Qué manera de meter la zurda por parte de Jeremy Márquez, y así empatar el partido! ¡Triquitrácatelas! ¡El Atlas, el Atlas ya lo buscaba!